Vamos con otra noticia. Familiares de tres mujeres denunciaron que miembros de la DNCD le colocaron droga para apresarlas durante un hecho ocurrido la mañana de este miércoles en el sector de Gualey. Giovanna Núñez nos completa el reporte. Enfurecida la madre de Olga Concepción Núñez de 34 años, se queja por la injusticia que asegura cometieron miembros de la DNCD al apresar a su hija. Y me la partieron como el diablo atrás. Vinieron a su policía, se tiraron, entraron a ese callejón y desde que entraron me le pegaron un candazo a la hija mía que estaba sentada, que se iba a trabajar, que trabaja en un restaurante. Denunciaron que los agentes del organismo al apresar a su hija, quien se preparaba para asistir a su trabajo, realizaron varios disparos hiriendo a la joven Salín Martínez de 35 años. Cuando la mamá quiso como decir, fuimos a hablar con ellos, el grupo de gente que una vez comenzaron a disparar y un policía le empujó a ella, se le cayó la veía, quedó desnuda. Y un policía le dio una galleta a un muchacho y yo le dije que por qué le daban, entonces me hizo a mí así y yo caí arriba de un vidrio y me corté. Las personas que están presas son mujeres que lo que hacen es que trabajan. Y de esas muchachas que ellos partieron ahí, que por eso yo creo que están poniendo la droga, esas muchachas no venden droga. Los moradores en Gualey se quejaron ya que en varias ocasiones han denunciado que miembros de ese organismo colocan supuestamente superfacientes a los jóvenes para someterlos a la justicia. Giovanna Núñez, NCDN.